Así es, muy buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días, compañeros, compañeras. Estamos muy contentos y muy contentos de estar aquí con ustedes en esta extraordinaria reunión en Jalisco, Nayarit, acompañando a nuestra lideresa y próxima Presidenta de la República, Claudia General Castro. Presidenta de la República, Claudia General Castro. Debería estar acá arriba, ese lugar que le corresponde, pero como todavía hay una mayoría culebra en el INE, nos andan ahí monitoreando, entonces más vale, Claudia. Bienvenida, su esposa, Beatriz Estrada. Muchas gracias. La unidad, la unidad por más diferencias que haya, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento, y la unidad de los partidos del movimiento Morena-Pete-Verde, es fundamental. ¿Qué pasó? ¿Qué se traen carones? Bienvenida, Paula. Bienvenida, Joaquín. Bienvenido, Julio. Los dirigentes de nuestra coalición sigamos haciendo historia. Hay que mantener la unidad, compañeros y compañeras. Esto es muy importante. Vean al frente, guancos de derecha, desmoronándose. El PRI, que era el partido, invencible, no porque no lo pudieran derrotar, sino porque eran bien pinches tramposos y hacían bravo electoral. Está a punto de desaparecer. Yo les digo en tribuna, ya paren de dejen de echarnos acá cuadros del PRI, ya no caben, ya. Están desangrándose. Los paneaguados, los paneaguados, ¿qué les digo? No sirven ni para el arranque. Los escultureros del PRD, ni se digan. Ahora, fíjense, nuestra coalición se llama Sigamos Haciendo Historia, para continuar con el legado del compañero presidente López Obrador. Larga vida, compañero presidente López Obrador. Un chico, un gigante, un hombre profesional, un patriota entregado en alma y cuerpo y vida a las mejores causas de nuestro pueblo. Pero qué gran, qué gran gobierno ha hecho el compañero presidente López Obrador. Y la alianza de la derecha, yo no sabía, lo estaba leyendo apenas, yo no sé si es de humor involuntario. Se llama Fuerza y Corazón. Fuerza pedorra, no llega para nada, no sirve para nada. Y Corazón no tienen, tienen caja registradora. Lo único que les interesa son los negocios al codijo del poder. La corrupción, que les pese lo que les pese, se acabó. Ya no son los cargos públicos para enriquecerse, darle la espalda al pueblo. Eso nunca más. Por eso nuestro movimiento ha triunfado. Y por eso en 2024, no tengo ninguna duda. Quien va a encabezar la presidencia de la República se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Una mujer despierta, una mujer progresiva, una mujer honesta en consecuencia, una mujer que tiene un enorme amor al pueblo, un enorme compromiso. Y que su ejemplo, su ejemplo va a servir para abrir el camino a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres que puedan ver que la realidad de sus sueños son alcanzables y que en el guardado entre mujeres y hombres políticamente se está logrando. Que a partir de este momento, que a partir de este momento, después de 200 años, una mujer, pero no cualquier mujer, una mujer comprometida, consecuente de izquierda, va a encabezar la presidencia de la República y se llama Claudia Sheinbaum Pardo. Pero necesitamos además, necesitamos no confiarnos, necesitamos no tirarnos a la mata, necesitamos dos tercios del Congreso para hacer todas las reformas y dentro de ellos hacer otro poder judicial donde los jueces y los ministros de la Corte sean elegidos por el pueblo, porque ese poder está corrupto, no hay justicia para el pueblo y es el último reducto del conservadurismo. Miren si no, son desvergonzados. Votamos que 15 mil millones de pesos de los videocomisos del poder judicial vayan a Guerrero, a Acapulco, a Coyuca de Benítez, dice la ministra presidente de la Corte, Norma Piña, sí, y luego dos jueces les dan un amparo para que no se entregue ese dinero. O sea que son jueces y partos, son de verdad terribles, canallas, así que hay que hacer otro poder judicial para que haya justicia en nuestra patria. Y termino, hay que hacer muchos cambios en el país, muchos todavía. Ha hecho una tarea gigantesca, monumental, todavía no se le acaba de reconocer, es muy grande, y todavía no se le acaba de reconocer la grandeza al compañero presidente López Obrador y a su gobierno. Y él es un motor fundamental, corazón de nuestro movimiento, y hoy al relevo he entrado con toda firmeza una mujer de nombre Claudia Sheinman Pardo, lideresa de este movimiento. Así es, compañeras y compañeros, no me alargo más. Estoy muy contento de estar aquí en Nayarit, estamos muy de fiesta. Dicen Línez que qué grandes eran las asambleas en el proceso de organización, pues tengan para que aprendan y todavía estamos en pre-campaña. Ya una vez, a la hora de la campaña, lo que es la enorme fuerza de nuestro movimiento, respaldo del pueblo y la energía con que vamos el año entrante, a reducir a su mínima expresión a la derecha, culebra por racista, por clasista, por corrupta, y porque no la queremos más en los espacios públicos de nuestra patria. Larga vida al pueblo de Jalisco, Nayarit. Larga vida al pueblo de Nayarit. Larga vida a la condición que estamos haciendo historia. Larga vida al compañero presidente López Obrador. Larga vida a nuestra lideresa Claudia Sheinman Pardo. Larga vida al rebelde e irredento pueblo de México. Un abrazo compañeras y compañeros. Muchas gracias al compañero que ha dado una gran desigualdad por su mensaje. Ahora sí, señoras y señores, el mensaje que estamos esperando. Gracias. 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 Gracias.